La Asociación La Sonrisa del Quijote ha preparado una estupenda inauguración de la casita que albergará dentro de muy poco a Papa Noel en la Plaza de España, que ya luce espléndida con el gran árbol de Navidad y las luces que alegran nuestra ciudad. Víctor García Chocano afirmaba que la Navidad es muy importante para los hosteleros y para todos los alcazareños que celebramos además los carnavales. Creo que Alcázar siempre es una fiesta viva y nosotros los hosteleros de La Sonrisa del Quijote, como todos los hosteleros de Alcázar, nos preparamos para abordar estas fiestas y para dar el servicio que demandan. Desde la Asociación La Sonrisa del Quijote quieren que la cabaña de Papa Noel sea un referente de alegría y en la inauguración de este año han preparado muchas cosas. Hemos traído la cortadora de la lonja 5 y 6, que es una cortadora, lo más hander, clar, total 2, que hay ahora mismo para cortar jamón, y hemos hecho también un caldo de Navidad, un caldo calentito, que en esta tarde de frío está sentando de maravilla. No ha faltado la música de Villancicos con música Alcázar y el próximo jueves 18 de diciembre va a contar con la actuación de la Escuela de Danza de Alma María García, que traerán los elfos de la Navidad para preparar la llegada de Papa Noel, que va a recibir a los niños y niñas de Alcázar con sus peticiones. Aquí siempre habrá una sorpresa, un regalo, un momento de alegría, porque es lo que queremos vivir. En esta inauguración ha estado presente la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, acompañada por miembros de la corporación. Esta cabaña, además de la decoración y de la alegría que aporta la plaza, va a servir también como sede, como sede en primer lugar para que Papa Noel pueda recibir a todos aquellos niños y niñas que en cuyas familias tienen la tradición de que los regalitos navideños los traiga Papa Noel y podrán hacerlo desde el día 20 de diciembre hasta el propio día 24 en el que podrán traer las cartas. Recordó la alcaldesa que además de Papa Noel hay familias que lo que les gusta es que traigan los regalos los Reyes Magos y anunció que los pajes estarán en la cabaña los días 2, 3 y 4 de enero. El día 5 es cuando los Reyes Magos ya en persona, ya Melchor, Gaspar y Baltasar, desde el Salón Noble de nuestro Ayuntamiento, antes de la cabalgata, una hora inmediata de la cabalgata, recibirán a todos los niños y niñas y familias. Pero para todos aquellos que no lo den el tiempo, porque todos el mismo día no puede ser, que sepan que desde el día 20 estará Papa Noel y desde el día 2 hasta el día antes de Reyes estarán los pajes de los Reyes Magos. Las fiestas son para todos, pero especialmente para los niños y niñas de Alcázar de San Juan. Gracias.